... ...pensó siendo un concurso y ahora es probablemente... ...el escaparate internacional más reconocido del mundo del flamenco. Por la Bienal de Sevilla, que todavía estos días se está celebrando... ...han desfilado en los últimos 25 años los mejores artistas del toque, el baile y el cante. El siguiente reportaje es un encuentro con la historia de la Bienal... ...un recuerdo en palabras de las personas que durante estos años han estado al frente... ...y un recuerdo en imágenes de los que han pasado por sus escenarios. Muchas de esas imágenes han desaparecido, están perdidas... ...pero otras hemos podido recuperarlas y gracias a ello podrán asistir con nosotros... ...a momentos inolvidables de nuestro arte más universal. Si en Cádiz han sido capaces de hacer un cuarteto con tan solo tres elementos... ...en Selva Lavarí vamos a principiar la fiesta de los 25 años de la Bienal... ...cuando se cumplen 24 años justos de la presentación... ...el 27 de marzo de 1980, víspera del Viernes de Dolores... ...el 27 de marzo de 1980, víspera del Viernes de Dolores... ...el 28 de marzo de 1980... ...el 28 de marzo de 1980, víspera del Viernes de Dolores... ...el 28 de marzo de 1980. iniciativa de un aficionado sevillano, presidente de la peña flamenca Torre Magarena en aquel tiempo. Estamos hablando del otoño de 1979. Entonces él estaba, Manuel Centeno, él estaba obsesionado, o pretendía, más que obsesionado, pretendía que Sevilla tuviera un gran certamen de flamenco. Estamos en la democracia recién estrenada, en los ayuntamientos y en las diputaciones y en el Estado, con mucha ilusión, con recién salido del túnel de la dictadura, en el ánimo general de recuperar lo popular, las fiestas, las costumbres, los hábitos y también el arte popular, dentro de una corriente de dinamización de la vida cultural y de reconocimiento de las señas del pueblo andaluz. Se creó un patronato, se propuso al ayuntamiento y a partir de ahí, esto fue en el invierno del 79 y en la primavera del 80, pues tuvimos la primera edición de la Vietnam, la Vietnam, como dicen los gitanos. Y siempre me andas pegando, siempre me andas pegando, como si mi cuerpo fuera de una coluna de palmoja. Nuestro concepto de Bienal era ser un gran escaparate, un escaparate enorme en la que se pudiera exponer lo último de la creación flamenca. Para nosotros el concepto Bienal es un concepto de creación y eso no quiere decir ni mucho menos que quisiéramos olvidar lo que es tradicional en el flamenco, lo que es raíz y esencia. Pero lo que es raíz y esencia hay que mostrarlo, tal cual, pero hay que permitirle al artista flamenco que genere nuevas creaciones. De tal manera, que lo que no estuviera en la Bienal habría que entender que es que no existía en el flamenco. Ese era un poco el objetivo que nosotros nos hemos marcado como fin fundamental de la Bienal. Es decir, la Bienal como el gran festival de la música flamenca que Andalucía ofrece al mundo. ¡Gracias! En aquel momento la Bienal, prácticamente al 50%, es el giraldillo. Se pretende hacer un concurso y yo lo que sí procuro es orientar las cosas de manera que sea un concurso que se parezca lo menos posible a los que se celebran en Córdoba, porque para eso ya estaba Córdoba, no había necesidad de hacer otra cosa igual. La sorpresa principal fue la primera. Claro que fue Calixto que entró... que entró en la repesca. Calixto estaba, se hizo la relación y él era el séptimo. Lo que pasa es que uno de los seis adujo razones con las que yo no estaba conforme, pero en fin, adujo razones por las que no quería participar y se retiró y entonces él entró. El respaldo del premio pues le sirvió, pero no solo los premios, ¿no? Porque ha habido otros concursantes que han ganado y o bien porque ya tenían una fama muy reconocida o bien porque luego no han necesitado de ese premio. ¡Gracias! Y Dios mandó ¡Gracias! Y Dios mandó Y Dios mandó Yo creo que ha habido cosas buenas, obras que después han estado rodando por todo el mundo. Ahí estaba María Pajé, que desde el año 98 no vuelve por la Bienal de Sevilla porque su obra La Tirana está dando a la puerta por todo el mundo. Es decir, hay obras como Sara Vara, que su gran catapulta fue la Bienal del 98, cuando presenta por primera vez su compañía y presenta el espectáculo Cadiz la Isla. Y ahí está Eva, la hierbabuena. Hay una serie de artistas que han nacido, yo no digo que hayan nacido en La Bienal, pero que La Bienal les sirvió de catapulta para esa... esa divulgación internacional de su nombre y de su arte. El principal obstáculo para el cumplimiento y el crecimiento del desarrollo de la Bienal, en contra de lo que ahora se dice, yo creo que con memoria frágil, es la propia ciudad. Los primeros años no fueron nada fáciles. Primero por el poco la ciudad no la entendía, ni la quería, ni la necesitaba. La ciudad, como ha ocurrido con otras muchas cosas, da la espalda a la Bienal y determinadas personas, determinados círculos de flamenco integrista dan de espalda o hacen política de hostigamiento a la Bienal. Lo que pasa es que, en este caso, entre comillas, los buenos ganaron. La ciudad, como ha ocurrido con otras muchas cosas, da la espalda a la Bienal y determinadas personas, determinados círculos de flamenco integrista dan de espalda o hacen política de hostigamiento a la Bienal. Indudablemente, Sevilla le da su manera de entender y su manera de entusiasmarse y de emocionar. Los silencios, por ejemplo, de Sevilla, que tanto se valoran en el mundo taurino, pues en el mundo flamenco también se notan y los oles a tiempo. Yo lo he hecho en alguna ocasión, hay momentos de la Bienal, como un baile de Javier Barón en el Teatro López de Vega, en el espectáculo de Manuel Soler, por aquí te quiero ver, me parece recordar que era. Y recuerdo y me emociono cada vez que lo hago, como cada paso de Javier, cada movimiento de Javier, era sostenido y llevado hacia adelante por un ole callado del público. No un ole para marear o para, yo que sé, sino un ole de estímulo, de apoyo. Ole, ole, ole. Y eso, dicho por diez personas, no es raro ahora, dicho por ochocientas personas o por lo menos por quinientas. Y que se oiga, que se perciba, eso es muy emocionante. Lo que sí supe de inmediato a partir de que la Bienal le eche a andar, es que los que primero le son fieles, los que primero la quieren y la buscan y llaman y se preocupan, sobre todo a partir de la tercera Bienal, son los extranjeros. Y entonces eso es un acontecimiento y un hecho social que desde entonces hasta ahora no ha hecho sino crecer, afortunadamente. Música 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 Momentos había muchos, para mí, en la Bienal, canción inolvidable, irrepetible, desgraciadamente son muchos, porque muchos de estos artistas, porque muchos de estos artistas ya no están con nosotros, ¿no? Música 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 La actuación de Paco de Lucía en el Teatro de la Maestranza En el año 98 Como todas las actuaciones de gente que tampoco está con nosotros Como es el caso de La Paquera En el patio de la Montería de Al Alcaza Uno de los sitios más emblemáticos que Sevilla tiene para mostrar cualquier arte Y desde luego el flamenco ahí está como pez en el agua O aquel baile impresionante ya a las puertas de la muerte del mimbre En el homenaje a su hermana Matilde Coral Yo recuerdo muchas cosas Y creo que ha merecido la pena crear La Bienal Solo por haber vivido como hemos vivido Momentos tan importantes no para nosotros Sino para el mundo, para la cultura honda Y para la cultura andaluza que en definitiva es lo que nos mueve El caso por ejemplo del joven, más joven todavía Israel Galván El revolucionario Israel Galván En cada Bienal que viene La Bienal le presta el espacio y el tiempo y el marco Y él le da a la Bienal y a los que la siguen Un espectáculo insólito, bellísimo y arriesgado Y yo creo que el baile como género el más dado a los grandes públicos Es el que más ha recibido y el que más ha dado la Bienal El flamenco genera una gran cantidad de recursos De recursos económicos De producción discográfica De producción audiovisual De producción artística Técnica Y todo eso es un movimiento, un mundo Y que es necesario poner en valor En valor económico Yo creo que nos encontramos Ante un generador No solo de cultura Sino también de recursos económicos para la visión Yo vengo de El tiempo canapa Hay ollas y casuelas Tengo, tengo Yo Yo no tengo Nada Tengo, tengo Tengo Yo no tengo Nada En determinados momentos En los hitos de estos años Han aparecido otras músicas ligadas al flamenco Ha habido el atrevimiento de la Bienal De atraer otras culturas ligadas O paraligadas al flamenco Y esos son los momentos sublimes Donde un festival Dice aquí estoy yo Han aparecido otra vez Y esos son los lugares Y losoberts Ciertos Y eso es muy bueno es crear una institución que me daba igual que fuera empresa pública, que fuese fundación, patronato, me daba igual, pero que fuera una fundación o fuera una institución o una entidad que tuviese personalidad jurídica propia. A mí me parece fundamental que la Bienal, como el gran festival de la música que es, de la música flamenca, tenga su propia autonomía administrativa. Y hay muestra. En el siglo XIX y principios del XX el flamenco depende de los señores o de los señoritos, como se decía en aquella época. Y todavía. En este momento la Bienal como festival depende de la administración pública. En definitiva estamos en exceso dependiendo de la acción pública, del dinero público. El mercado habría que conseguir que de alguna forma más el mercado regulara la existencia de la Bienal. Para que no dependiéramos tanto del alcalde, del presidente, del gobernador y de la consejera o del consejero. Eso no es saludable. Hoy es un arte consolidado. Tiene unos artistas muy potentes y muy preparados. Y además compiten con cualquier otro arte en producción, en niveles técnicos, en seriedad. Capaz de distribuirse por giras inmensas. Muchos de los que han triunfado a la Bienal están paseando esos estrenos por todo el mundo. Es decir, ya se acabó el gesto lastimero también de que... Qué poquito somos, qué poco se nos escucha. De aquel mundo amargo hoy Y con pobre mesa y casa En el campo del leito soy Con solo Dios Yo creo que el futuro es del flamenco por una razón. El flamenco hoy lo está demostrando Paco de Lucía Y tantos y tantos artistas como están compartiendo protagonismo en todo el mundo Con los más grandes músicos o con los más grandes bailarines o bailarinas del mundo Y están ocupando los espacios más importantes escénicos Y sin embargo están ahí. Y son flamencos. Y son gente que están trabajando para el flamenco. Las puertas del mundo están abiertas Espero que pronto el flamenco sea reconocido por la UNESCO como patrimonio oral de la humanidad Y aunque no lo sea, el flamenco ya es patrimonio de la humanidad Lo reconozca en la UNESCO o no lo reconozca Lo cierto es que es una música, una estética, un arte, una cultura Capaz de entusiasmar, de comunicarse y de emocionar a la gente del mundo entero Y con una capacidad de expresión Con un bagaje técnico De hallazgo De arte verdadero, de arte con mayúsculas De arte total Que están a la altura de cualquier otra manifestación De las artes escénicas en el mundo Esta luz está muy fea Pone otra más bonita, hijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!